Señoras y señores, mañana se celebra la noche de la celadería. ¡Ay, qué lindo! Vamos a presentar a Nahuel Rampoldi, es miembro de la comisión directiva de AFADIA, que quiere decir Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines. Nos va a contar a ver cómo va a ser y dónde van a ser todo. Ahí está la noche de la celadería, ¿en qué consiste? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Fenómeno, bien. Un gusto estar acá con nosotros. Se viene la noche de la celadería. Ah, ya nos has traído ya todo armadito. Ya trajimos todo preparado, todo listo. Mañana tenemos, a partir de las 19 horas, dos por uno en cuarto. En cuarto de helado. Exactamente. Yo les voy a decir una cosa a mis compañeras. A las tres que dijeron que les gusta más el cucurucho, sigan participando. Trajo pastel... No, no, no. Las tres dijeron cucurucho. Sí, todos quieren cucurucho, así que todos estos son para todos nosotros los que estamos acá. Les trajimos los dos sabores que propusimos desde la asociación. Son dos sabores nuevos que se propusieron. Esto es dulce mate y bombón argentino. Ah, bien. Son dos sabores nuevos, por supuesto. Dulce mate, ¿cómo dulce mate? Dulce mate, así es. ¿El sabor al mate? Lo que hicimos fue fusionar dos clásicos argentinos. Sí, el dulce de leche y el mate. El dulce de leche y el mate. A ver, vamos a probar. Lo vas a probar y vas a sentir primero el dulce de leche y al final te va a quedar el gustito al mate. El dulce de leche se siente. Muy suave el sabor al mate al final, te queda ese gustito. Es un dejo, sí, qué rico, muy bueno, che. Así que porque el argentino es marca país desde este año. ¿Este de qué heladería es? No, esto es de la asociación. Ah, de la asociación. ¿Y este, me dijiste? Y ese es bombón argentino, es una crema de maní con chocolate y unos trocitos de doblea crocante sembrado. ¿Qué son nuevos, nuevos? Estos son dos sabores que se propusieron para todos. Es muy rico, si es de doblea, ¿eh? Exactamente. Estos sabores los van a poder encontrar en todas las heladerías adheridas a la noche de las heladerías. ¿Cómo me doy cuenta que están adheridas a las heladerías? Pueden ingresar a www.lanochedelasheladerías.com.ar y van a encontrar el mapa interactivo y pueden buscar la heladería más cercana. Hay más de 400 heladerías a lo largo de todo el país. De todo el país. Exactamente, es una propuesta federal. Desde mañana a las 19 hasta... El cierre de cada heladería. El cierre de cada heladería. Exactamente. Y todas las heladerías artesanales van a tener este sabor. Todas las heladerías. Hecho por cada uno de... Exactamente. Qué bueno. Exactamente. Qué bueno. La verdad que es un hallazgo esto, ¿eh? La verdad que tratamos de... Y el cuarto va a ser dos por uno mañana. Dos por uno en el cuarto. Muy bien. ¿Cada vez, todos los años se hace? Ya es el séptimo año que hacemos esto. Ah, mirá vos. Y saben que es un... Ahí está, mirá, en la noche del... En Instagram es... Arroba heladeros artesanales. Arroba heladeros artesanales. Desde mañana a las 7 de la tarde hasta que cierren las heladerías. Así que aprovechen mañana con tutti, ¿eh? Jueves. A ver, quiero probar otro gusto. ¿Qué más trajiste? No, hoy trajimos solo esto porque son los que están... Son todos los cuartos con el mismo sabor. Ah, todo el mismo gustito. Bueno, mirá. Exactamente. La verdad que sí. Pero mirá, este me gustó, ¿eh? Que tiene el disco de maní. Estamos dentro de la semana del helado artesanal. Dentro de la semana del helado artesanal, que es la trigésima novena edición, este es el séptimo año que se hace la noche de la heladería. ¿Y siempre se inaugura un nuevo gusto? Y siempre proponemos, el año pasado fue el dulce escaloneta. Ah, sí, me acuerdo que vinieron acá. El año pasado hicimos el dulce escaloneta. Y el dulce escaloneta. ¿Y ya quedó? Y quedó fijo. En muchas heladerías quedó... ¡Ah, la heladería se va! Esta es la elección de cada heladería. Pero la verdad que el dulce escaloneta fue furor y en muchas heladerías todavía lo pueden encontrar. Ah, una maravilla. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con esto? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Vamos a repetirlo de nuevo para que la gente... Porque la gente tiene helado. Vos sabés que en Argentina nos encanta, ¿no? Se están consumiendo aproximadamente 7 kilos per cápita de helado. ¿Sí? ¿En todo el año? En todo el año y en el verano 10 kilos. ¡Uh! ¿10 kilos de helado? Así, anual, digamos. Claro, sí, exactamente. Sí, qué bárbaro, fuerte, ¿eh? Ahí está. Entonces, del 6... No, bueno, 6 al 12 de noviembre. 6 al 12 de la semana. Claro. Y mañana, jueves. Es el día especial donde está el 2x1 en helado de cuarto. 2x1 en potes de cuarto. En potes de cuarto. Miren qué maravillas, ¿eh? Ahí está. www.lanochedelasheladerías.com.ar Puedes entrar y ver el mapa interactivo y elegir la heladería que esté más cercana a su domicilio. Hoy le voy a dar, me voy a portar bien y voy a hacer... A ver, le llevamos. Como que no escuché que eran cucuruchos y le voy a llevar a las tres. Ahí está. No sabe lo que son estos gustos. Es una maravilla. Ya que no, sí, que no, sí. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Después del corte tenemos más de Pérezate. Acá vienen los hermanos Moya para hacer buen folclore, señoras y señores. Ya venimos. Gracias, ¿eh? A vos. Gracias.